Buenos días, buenas tardes, buenas noches Donde quiera que nos estén escuchando Y yo sé que esa frase ya la han escuchado en otros videos, en otros podcasts Pero la gran diferencia es que yo no soy maloxi-oxi, gracias a Dios Y el día de hoy, junto con Ana Carriel Y Jessica Guzmán Les traemos un nuevo episodio de De Chuchakit Bueno, y el día de hoy ganó el matrizcado, chicas Yo soy el presentador ¿Me vas a sacar? Sí, yo soy el presentador A mí a tu voz de mía Por eso no monetizan, yo me voy Bueno, señores Después de este altercado Y que una infiltrada vino a querer presentar Bueno, ahora sí Buenos días, buenas tardes, buenas noches Donde quiera que nos estén escuchando Y ya saben que yo soy maloxi-oxi Y ya saben también que esa frase la han escuchado en otros podcasts, videos de YouTube Pero si estás aquí Es porque eres fan de Chuchakit Y hoy no estoy con mi querido Brian Porque lamentablemente fue detenido y fue abatido en Perú No, mentira, está en Perú Está en Perú, está en Perú mi querido Brian Saludan a mis chicos de allá, cierto Hoy estamos en un nuevo episodio de Chuchaki Bueno O sea, hoy tengo el grato No sé, placer De estar con mi querida Anda Carriel Jessica Guzmán La U La señora Jessica Guzmán Es la señora Si ustedes me ven que en algún momento digo la señora Es esta señora No es esta señora de acá Ni es esta señora de acá Bueno señores Y del lado De la cámara 2 Del lado derecho Está mi querida Ana Bela Lima Después de tanto tiempo Volvió, volvió Y la gente dice Hasta vuelve Ana Pero no para quedarse Pero no para quedarse Sonríes y te están obligando Y del otro lado Aarón La gente ya lo conoce Aarón Guerrero Parte del equipo de Chuchaki Y bueno Hoy esperemos que salga un bonito episodio Un bonito podcast Hemos tenido un poco de altercado Y también nos canceló Una nueva De nuevo El invitado Es para ti Igual va a venir Delay que va a venir Pero que quede registro De que hoy te tenían preparado algo Pero me vinieron a salvar Las chicas superpoderosas Ana Las dos Ana Y la señora Ana tres Ana uno Ana dos Yo estoy rodeado Del mundo de las Ana Y bueno Es bonito No Bonito Es bonito Estresante Eso no dice Cuando las luces se apagan Ay ya Ay no O sea como Bueno Dejando un poco de lado Los temas personales Entre Yair Porque yo soy Maloxi No sé quién Viene a hablar de Yair acá Bueno Comencemos El episodio de hoy La doble personalidad Este El día de hoy Vamos a hablar de Una etapa Muy difícil De quizás De toda persona Que parece mentira Que dice No es la etapa más bonita No es la etapa más Que conoce gente Y toda esa cuestión La etapa del colegio ¿Quién no ha vivido Esa etapa Donde tu cuerpo Va cambiando Te va creciendo No sé qué Eres un alien Eres un alien Estás bien ¿Nunca te creció entonces? Ah porque Tres centímetros Ya hay que sacar La cédula Hay que sacar La cédula Doble cumpleaños Doble cumpleaños No hay regla No hay regla Sí La verdad En la regla Fuera de eso En la regla De mi trabajo No sé si Yo tengo Que voy a hablar Huevada ¿Sabes que una Una vez Una vez Pasó en el trabajo Que todo el mundo Estaba jodiendo Y literal Tanto fue La cuestión Que no había trabajo Que cada quien Se puso a medir Con una Con su propia Regla del trabajo Y por ejemplo Todas Las reglas de todos Por ejemplo Uno tiene 15 Otro tiene 16 Tan dark Estamos No nos dejes solos Jefe Eso pasa Bueno mi querida Ana Por favor saluda A tu gente ¿Quién tenía en la cabeza? ¿Cuál? ¿Qué? ¿Cuál? Ay es verdad ¿Quién es como el ¿Quién? Ya ya Ana 1 Ana 2 No Ana 1 Ana 1 Ana 1 Ana Carril Aquí ni siquiera Me llamo Ana Es Anabella Anabella Ano 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 Ya saluda a tu gente Mi querida Ana Ya la gente Me está que me molesta Que Ana Carril Cuando aparece Ana Carril De nuevo Ay que bonito Otra vez vamos a hablar No nos veamos Nosotros somos Parasexosos Aquí Ajá Así es Creo que No íbamos ni un abra Hablando Nosotros somos Más open mind Eso sí Pero ya pues Una cosa lleva a la otra Y luego la gente va a Multipretar Entonces No es que igual También estamos en personajes No se crean todo No mentira Claro No todo es personaje Hola natural bro Oh saludos a tu gente Ay sí Bueno Bellos Me puse nerviosa Risas No Liz O sea Qué chévere Y qué bueno Que me vuelvas a invitar La verdad Y qué gusto Que Las personas Que están Escuchando Obviamente Viendo Me pidan Me pidan otra vez De Chile De Chile Bueno del otro lado Está Del otro lado Está mi querida señora Que prácticamente Ha sido compañera Fuera de joda Miren Yo no conozco A alguien en la universidad Que esté Entrenando fútbol En danza Esta es la Es la más pelota No De vivo también No Porque después te caen los fans Y los ¿Qué fue? A ver saluda por favor Solo vine a hacer un favor Me traen aquí Por favor suscríbanse Esto ha sido Gracias Chao Chao Y del otro lado Si tengo el texto El texto que ustedes querían Mi querida Anabella Lima Yo hoy no tengo nada Por decir Porque Estoy peleada con Yair No con Maloxi Oxi Pero van a pasar cosas aquí Así que Quédense viendo el episodio Mi querido Aarón Gustavo Un gustazo enorme Ya por fin estoy En cámara principal Está en la parte de atrás Pero no me siguen pagando Nadie lo conoce Nadie me conoce A ver Empecemos El colegio ¿Qué se les viene a la mente? Sufrimiento ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Primero para ir desarrollando todo ¿Quién era quién en el colegio? Por ejemplo Yo Era gordito Y era el nerd Bajito Sigo siendo bajo Eso no ha cambiado ¿Tú quién eras? No quiero ser egocéntrica Pero Eras la popular Sí No la popular Pero Era farándula La tensión Entonces Ya pues Tú Tú señora En el colegio Específicamente Era como que La que pasaba con el grupito De los frikis O sea digo frikis Porque si le gustaban El anime Solo es que a mí No me gustaban Ahí está ese señor Ese es loco Solo que Era mi mejor amiga Y yo pasaba ahí Entre los cuatro Pero de ahí Sí era conocida Por lo que Yo bailaba en el colegio Y era Jessica de aquí Y también tenía el cabello Azul En ese entonces Era la sensación Pero no hablaba con nadie No había garisca ¿Puedes decir colegio? No Es buena que quede en la porteta Comentarios ahí por favor ¿Cuál creen que sea? Pero una cuestión Es como una mezcla Media rara Popular Sí Era la mezcla Porque si era conocida En el colegio Pero yo no conocía a nadie No hablaba con nadie No me gustaba Pasaba solo al lado Del bar Eras asocial Pero al mismo tiempo No sé Como que estabas En la onda Sí Algo así Sí Era una de las raras O sea yo me consideraba rara Hay raros que son sociables Fuera de eso Hay raros que son sociables Yo creo que Puede que decirse Que nosotros somos raros Y sociales Porque hablamos de temas Que a veces Las otras veces Por ejemplo Otras personas No hablan de De rock O de historias paranormales Así normalmente Y bueno Del otro lado Mi querida Ana ¿Cuál eras? Yo era Sorpresivamente Era la popular Y bailaba Era la que bailaba Y era popular Y la que tenía una relación De cuatro años Tóxica Así Muy recto Exacto Ok ¿Tú quién eras? Pues bueno Yo siempre 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 he sido El callado Por así decirlo Pero social Todavía Todavía no se acabó La MP5 Todavía Todavía sigue el colegio Todavía Claro ¿Cuál creen que fue La anécdota Que más recuerdan Y detonó Algún Alguna situación Incómoda Empezas Allá 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 la gente Siempre Yair del futuro Por allá enfoca Está Titi Está Ariel Y está Nuestro querido Y me pregunto También Ponce No lo presentás No la gente de allá Por ahí Enfóquense Por favor ¿Acaso no es primo tuyóron? Johan Johan Primo Ah ¿Tú también eres Ponce? Sí correcto Son tocallos Son tocallos Wow Ahí se pueden aportar ¿Qué? Contexto Bueno Fue agrio Bueno Situación incómoda Situación incómoda En el colegio Dice Dice Titi Tiene una ¿Incómoda O que marcó? Mejor que usted Que marcó Que marcó Sí Bueno Una situación incómoda Que podría decir yo Fue un colegio particular Por si acaso Una situación incómoda O sea Que Bueno Yo estaba durmiendo Y yo sentía movimientos raros Atrás en mi puesto Y yo decía como ¿Qué está pasando? Pero bueno No lo noté La verdad ¿Qué está pasando? Resulta que al día siguiente Me dicen que Una pareja Estaba Bueno Ya sabes Teniendo relaciones Atrás de mi banca ¿Atrás? ¿Qué? Correcto ¿Dónde estudiaste? ¿En la penica? Dime el colegio Para no meter a mis hijos Falta de respeto Sí Falta de respeto Cualquiera dice Oye Pero por favor Comparte Comparte ¿Y para que tú no escuchabas nada? No ¿Y cómo se movía? Tenía 16 Estaba fuerte Estaba fuerte Sí Demasiado fuerte Estaba sexy Estaba pubertos Esas hormonas Niños Yo se la comía tierra No y bueno Los adolescentes de ahora Son súper Que Y tú También tú Exacto 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 Él nunca ha tenido pubertad Según él Se pasó ese taco Tú Ana Muchas partes del colegio Como que se me borraron Pero En resumen Puedo decir que Una de las Experiencias más Incómodas Así Es similar a lo que A lo que dijo Aarón ¿Viste de sexo? O sea Habían muchas situaciones así Pero ya no Ya el colegio ya se calmó Pero en todo caso No, o sea Fue muy chévere No habían tantas experiencias Así como que Malas De primero de bachillerato Tercero de bachillerato Que estudié en un colegio Pero en el colegio anterior Era un colegio de niñas Donde Ana y yo Estuvimos en el mismo colegio Y Había mucho chisme Y todo el mundo O sea No todo el mundo se odiaba Pero sí era muy heavy Y por eso me cambié de colegio ¿Viste de niñas besándose entre ellas? No, nunca vi eso Pero sí eran muchas mozas Y creo que Eso era peor Que ver dos niñas En el colegio de mujeres Que le repito Que le repito Que le repito Ok Ok Ok, Ana Ana 1 Ahora sí vamos con Ana Carriel Ahora sí Tú eres la popular ¿Sabes qué? Sí Es que yo me cambiaba De colegio a cada rato A mí me votaban Y me tocaba ¿Por qué te votaron? Si te escucha ¿Por qué era popular? ¿Por qué te votaban? ¿O te cambiabas por cuestiones? Por ejemplo Por la olza Las dos cosas A ver ¿Por qué eras popular? ¿Por qué eras popular y relajosa? Era ¿Qué fue? No, o sea Es que Me gusta hablar mucho de eso Pero ya pues Toca Este Me cambié muchas veces Porque tenía muchos problemas Con muchas personas No le gustaba Mi pensar O mi actitud O qué sé yo Ya O si no Obviamente yo era La malcriada O sea La malcriada Pues yo cogía Y me iba Me iba a otro lado Entonces no entraba a clases Y me tocaba Este Ya pues se dan cuenta Y me votaban ¿Eres la que le respondió A los profesores? No, tampoco así Ya mucho le metiste ¿Qué hiciste? Por ejemplo Yo me arrepiento De haber sido muy zanahoria En el colegio Porque yo nunca me fugué Nunca besé a nadie Bueno, es que De paso Sí, o sea Nada, nada, nada Nada de extraordinario Él tranquilamente Pudo haber sido El Jeffrey Dahmer De su generación Básicamente Pero lo terminó aquí Sí O sea Todos somos psicópatas No, mentira La cuestión es que está Que yo Uno siempre ve a los populares En el colegio Como que Un ejemplo a seguir Pero Ya bueno Tú creces Y tú dices Ya no ¿Tú crees que yo veía Alguien que era popular Como alguien Para ser Alguien Por ejemplo Es que Oye, aguanta No le encames A mí me caía A mí me da bien No, a mí sí O sea Porque Porque por ejemplo El popular Para mi colegio Era el atlético alto Que tenían las chicas A sus pies Y quién como hombre En algún momento Te encamó huevadas Es que no Yo no me siento popular Pero yo te digo Que era Era de las personas De que Yes O sea Yo era de las personas De que Por ejemplo Tenía mi pareja O un vacile o algo Este Yo ya sabía Que habían otros chicos Que les gustaba Sabiendo que tenían pareja O sea Novias ¿Me entiendes? La otra es la que Se peleaban Déjame matido O sea Yo soy muy sociable Entonces yo me llevo bien Con el resto Entonces Las otras personas Piensan de que Ya voy para el otro lado ¿Me entiendes? Entonces Hay una cosa Que siempre aprendí con Ana Y es que Nosotros a veces Confundimos Amabilidad Exacto Con coqueteo Y es lo peor Con Yuli La mayoría Ya fue Son muchos En mi casa me pasa siempre ¿Qué cosa? De que confunde La amabilidad Con Que tenga Atracción Con coqueteo La amabilidad Con coqueteo Pero No se confunda Yo nunca fui amable Es otra cosa De decir Gracias Digamos Si separamos Coqueteo Y amabilidad ¿Cómo lo separarían Ustedes? Es decir A nivel comportamiento ¿Cómo actúan? O sea Te toca coquetear con los clientes Toca Para completar La venta Y es una venta grande ¿Me entiendes? ¿Y qué les dice? O sea Los toca No, ya ¿Qué fue? Ya tocar Cuidado que te toco Este por ejemplo Un caballero Este me dice No sabes que Es que no me gusta Pero le dije O sea ¿Te puedes llevar otra cosa? A ver Véndeme esto Véndeme esto Véndeme Véndemelo Véndeme Pero Véndemelo ¿Qué fue? Véndeme O sea Algo se te quedó Véndeme la vagina No 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 Que era la que no quería salir Que era la que no quería salir Ok Hablo de esa vagina De esta galleta Sí A ver Por si acaso Es esta Es esta Véndeme Véndeme la vagina Ok Vaya Póndale Ya listo Por ejemplo Este es un peluche Que tú quieres llevar a tu hijo Ya Pero Pero quieres dos Y solamente hay una Pero hay el resto Pero no Tú eres necio Y tú quieres este Entonces yo le digo Mira Sabes que caballero Este Si tienes otro hijo Se puede llevar otra cosa Y también dice Es que no No quiero y tal Y yo le digo Pero ya O sea Puedes complementar Con otra cosa Y que así Que más allá Póngase que a su esposa Le guste O a la otra Y tal Entonces ahí se ríe O sea Yo soy ¿Qué? O sea Es que ahí uno Hay que arriesgarse Me ofendí yo ¿Por qué? Yo me ofendí Porque el cliente me ofendo Porque por ejemplo Es que uno ya sabe Porque el cliente Por ejemplo Se lo ve Claro Se lo ve cachudo Se lo ve Y llega todo sabroso Y es que Ah entonces tú eres Ah no Ay mira mira Amiga sabes que Ayúdame con esto Y tal Entonces uno Cuando uno Ya va con la manito O va con la sonrisita Y tal Es como que ¡Hombres! No Cuando te está tocando No quiere Te quiere vender algo Entonces uno es como Ay no Estoy muy putada De la edad Todavía No y hay hombres Que tú nomás le haces así Y dice ¡Ay! Se viene Sí Sí Ya entonces Ya uno complementa Y todo Entonces ahí Es como que Ah no sí Qué chévere No pero dame otra opción Y tal Y ahí es cuando Uno le mete el aire Te han pedido números Te han pedido números Sí ¿Cuántas veces te piden números A la semana? A ver A la semana Bueno digamos al mes Para no Ya cinco Cinco Ahí son viejos Son jóvenes ¿Tú gordos? Sí me ha tocado Dos ¿Cómo le das un número A un señor? ¿Le das el de verdad? Le doy el Le doy este El de la empresa Ah Muy bueno Mientras asegurada O sea que a tu jefe Le llega Hola mi amor ¿Cómo estás? Me atendió bonito Hoy día Yo tengo mucha Mucha confianza Con mi jefe Y le digo Cualquier cosa Un tal cliente Sí Este Es por mí Porque le quería mi número Y tal Cualquier cosa Entonces así Oye pero me ha tocado De que hay clientes De que me han seguido ¿Cómo seguido? Me han seguido O sea no en Instagram Sino en persona No en persona Literal me han seguido Y es súper heavy La verdad Pero ya Oye ¿Casa es el oficio? Y ahora que hablas Como que medio medio El acoso El acoso también En el colegio Hay chicos que también En el colegio Son súper intensos Súper intensos Y te tuvo que haber pasado En el momento Sí Me dejaban notitas Esas típicas notitas De abajo de la banca Que sí De que si no eres Mía no eres de nadie Que así Que lo Toma alguien En el colegio Esa huevada Sí Hijos de chulos Y es más feo El hijo de puto Que lo peor O sea con todo respeto Bueno en las tuyas Si te escribían bien Sí Así Con una ortografía Gracias a Dios Porque en mi tiempo Me mandaban cartitas Y hace sin la H Uy yo me acordí Una vez Hermosa con la X Una vez como nunca En Moxa En Moxa Sí Sí ha pasado Una vez había llegado Bien arreglada A un colegio Y tras paso había llegado tarde Como siempre Llegando tarde Arreglada como nunca ¿Tú te hacían el moñito? No me planché el cabello Porque yo siempre Tú sabes que yo siempre Llego toda desarreglada Qué pereza Sí me planché y tal Y bonita Y cuando veo Y tenía a mi compañero Para mí era mi amigo Cuando yo traje así Así estaba Se cruzaba las piernas Y así así Y teníamos creo que 15 años 14 No recuerdo Y yo le digo ¿Qué le pasa? Entonces cuando me entero Es que no Es que este tipo de puta Se le había parado El aparato Por verme El esponja El esponja Ajá Ya Me des trabajo Ariel No me des trabajo Ariel Entonces sí fue Fue súper incómodo Es verdad La más pelota ¿Qué se te va a parar? ¿Qué se te va a parar? Te hablaron de pelotas Anécdota del colegio En el colegio fue medio raro Hablo de los primeros años del colegio Por ejemplo estuve en un colegio diferente Estaba cerca de mi casa No voy a decir Y en la parte de atrás Había unos chicos que No sé Tenían alguna cabeza No sé por qué llevaban juguetes Llevaban juguetes sexuales ¿Al colegio? Sí Llevaban juguetes sexuales Pero Eran ¿Qué? No No sé Unos 13 14 años Llevaban juguetes sexuales Había uno Que es medio rarito Que solo se abre y se cierra Pero es un hombre Y una mujer Que cuando abren Pues se separan Y cuando Ajá Y se le ve la Y Y lo llevaban Y yo estaba delante Del chico que lo llevaba Y Era medio raro Yo me sentí hasta Un rato incómoda Yo era la zapita del colegio Fui Le hablé a la profesora Me retó a mí Me retó a mí Porque según yo Que el alcoholito La tontera A lo mejor se lo vendían a ellos Por zapa No Sí Por zapa Chicas No sean zapas No sean zapas No Ajá No Y así Y era Cada día un juguete diferente No sé de dónde sacaban plata ¿Juguetes? Sí Era un juguete diferente ¿Llevaban un consolador? No Eso tampoco Eran chicos ¿Cómo va a llevar un consolador? Bueno No sé La preferencia Oye Si lo más básico Es que iban siempre Con Donnie Los Ginflan En mi época Eso Pero de ahí En el colegio A mujeres Un cambio brutal De generación En ese sentido ¿Por qué? ¿En qué sentido? En el sentido De que nuestra generación De que estábamos en el colegio Sí, estamos viejos Para lo que no saben Era muy sexoso Sí, era muy sexoso Demasiado O sea, iban a una excursión O lo que sea Iban dibujando penes Por donde quieras O sea, es el arte Normal Sí era No mentiras Sí era Pero ahora es muy diferente Yo dibujaba No, y sabes que el hecho De que sea más abierto Todo este tema Hace que los chicos Tengan otro tipo de humor Y sean un poco más O sea, se las saben todas Pero son más inocentes Al actuar O sea, genuinamente Ya nos hacen las bromas sexuales Como hacían en nuestra generación Y es chévere Porque es como que O sea, se ven un poco Más desarrolladas Nosotros todos Nardentales así Hablando de Pene, ah, pene O sea, es como que Está bien Está bien Claro ¿Sí ven? Sí, sí Me identifico O sea Nosotros ahorita En ese sentido Le doy la razón a Ana Porque A Ana uno Porque Me ha dado la razón Y en vivo Estamos grabando Gracias Es algo que yo nunca Podría decir Porque ella nunca Me quería dar la razón a mí No, yo dejo que Pero bueno La cuestión es que La generación ha cambiado Muchísimo En ese sentido Y siento que Sí, el humor De los chicos Ahora es más sutil Y más sofisticado Que el de nosotras Pero de cierta manera Es como que Pene Ajá ¿Qué más? O sea, dame contexto Dame, desarrollalo Miembro viril Y con una norma japa Ya, entonces Pene en Ariel 12 Yo creo que hubiera sido feliz Estudiando en esta generación Porque era el nerd Y los nerd ahora son los top Y en mi tiempo el nerd era El rezagado Y a mí me hacían bullying A veces no, la gente no se quería A juntar con el que el más sabía Sino con el que más Físicamente era atractivo Y en cambio Todo eso cambió ahora Ahora es como que el nerd Es el que sabe más Oye, ese man sabe Y las chicas dicen Wow, ese man sabe Y les llama la atención eso Yo creo que hubiera sido feliz Estudiando en esta generación Yo quería ser popular Porque yo nunca tuve pareja allá Nunca tuve un amor De colegio Amor de colegio ¿Ustedes tuvieron amores de colegio? Tuve un crush ¿Qué dijeron? A ver, vamos a comenzar Con la más pelota Mira, justo lo mencionas La más pelota En ese tiempo Sí estaba dedicada A lo que era el fútbol Oye, calma Ya bueno En ese tiempo Sí estaba bien dedicada Al fútbol Y pues sí Sí tenía bastantes Como que pretendientes Entre comillas Porque como tú lo dices La mayoría se quería juntar Era con la sensación En ese momento Pero la diferencia era que Yo no paraba a bola De ese tipo de personas En general Si venía un amigo Y ese tipo Se hacía amigo de mi amigo Ahí recién le podía hablar Pero de ahí yo no hablaba con nadie Tú así se te acercaba Hola, ¿cómo estás? Bonito Hablo, pero Sí, pero ¿Cómo va a acercarse Y decirle Hola, ¿cómo estás? Bonita Sí Jair Magas es eso Funado Ni siquiera lo intentaba Ahora te puedo decir Que lo intento Pero cuando estaba en el colegio Ni lo intentaba Es que Nunca lo intenté En lo personal Bueno, en lo personal Creo que no A mí nunca me ha gustado Que se me acerquen así directamente Y que comiencen a halagarme ¿Por qué? Porque comienzan como que A buscar Que, ah, por eso Te llamé la atención Y solo por eso Te gusta O sea, no me vienes Ni a hacer la plática Ni que, ay, te caí bien O cosas así No, directamente van con lo que Estás explotando En ese momento en el colegio Y hablando de eso A mí también me gustaba Un tipo Un chico Que en ese tiempo El Justin Bieber Era la sensación Pues y el chico Que era Bieber Y tenía el flequito aquí Sí, caí Caí rotundamente ahí Te gustó Pero ahí ¿Quién dio el approach? ¿Él o tú? Es que era raro Que yo me acerque a un chico ¿Él se te acercó? No, yo me le acerqué Por eso te digo Era raro que yo me le acerque a un chico ¿Y qué le dijiste? Más sabroso Ahí no me hablaba No me hablaba ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? O sea Yo soy Justin ya ¿Qué vas a hacer? O sea Hola Es que no me le acerqué Es que no me le acerqué así Con esa intención Me le acerqué ¿Cómo? A hacerle conversa Como que Oye, tú eres amigo De tal persona Siempre Si quieren hablar con alguien Siempre metan A alguien que tenga relación Eso es un tip Yo te digo ¿Qué te importa? Yo le digo a Yair Las mujeres siempre ¿Qué te importan, Zapa? Como estamos ¿Qué te importa, Zapa? Como estamos todo el tiempo romantizando Siempre queremos armar una situación Para que todo surja como de casualidad Así lo hizo con ella en Crash Lo quito Lo quito Entérense Aguante Bueno, la cosa fue que al final Resumiendo Al chico Le terminé Llamando la atención Y gustando O sea, logré mi objetivo Lo conseguiste Sí ¿Pero qué pasó? Me dejó de gustar Me dejó de gustar Pasa Sí, perdón Si estás viendo esto, perdón Así son Pero es que justo en ese tiempo Estaban como que las pasantías O no me acuerdo ¿Cómo se llamaba? Las prácticas Prácticas de colegio Sí, las estudiantiles Te tocó hacer en la empresa Ya bueno No, ve, estúpido Entonces En el colegio No me acuerdo el nombre Bueno, terminaba en estudiantil La cosa es que tenía que ir Todos los sábados al colegio A hacer Eso, participación estudiantil Ya, pues eran los sábados Y los cursos pasaban secos Los cursos pasaban vacíos Solo estaban los del último año Y yo me acuerdo que un día me dijeron Oye Censuren 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 Perdón A ver, hay mucha No Exploté Bueno, oye, mira Tal persona te está buscando En tal aula Lo primero que se me vino a la mente Fue que No sé O sea, lo primero que a uno se le vino a la mente Cuando está el aula sola Y el chico te llama Es que No, este man me va a violar Me va a hacer cualquier vaina, pues Y no En la final No sé qué me dio Fui Ah, loquita Fui No quería No, mentira No hagan eso Fui Y estaba con un ramo Bonito Un frasco de Nutella Porque la Nutella grande Era la sensación en ese momento Y una funda de gomitas Me pidió Me pidió que sea la novia Y yo le dije Al final No, porque ya había pasado tiempito Al final del día te lo respondo O sea, terminando la participación Y lo peor es que yo estaba sentada en el árbol Porque en mi colegio había un árbol en medio de todo el salón De todo el salón, de todo el patio Y chucha Era ambiental Y a la final me estaba escondiendo Atrás del árbol Porque él estaba en toda la puerta esperando Y yo decía ¿Cómo salgo de aquí? Sí, es porque O sea, entiendan Que al inicio lo conocí Pero a mí me gusta Por ejemplo A mí me gusta Primero tener una relación amistosa Y luego pasar a eso Si no No directamente a Oye, me atraes Vamos a conocernos Y a intentar algo No Primero tiene que pasar por una amistad O algo Bueno, conozco chicas que son así Bueno, es que depende también de personas Porque, por ejemplo Claro, depende de las personas Depende de las personas Porque hay personas que dicen A ver, comenzaste como amigo Y ahora que En un tiempo te haces tan amigo de él Y te dice después ¿Sabes qué me gustas? Es como que te daña el plan Porque dices No, no Tampoco así No, no Tampoco así Eso lo hacemos cuando ya tenemos prácticamente Años El uso de razón Y saber Chucha Un amor es una cosa Claro, igual está en el colegio No estamos hablando de ¿Qué edad tuviste? Mis 14, 15 años Ya, 14, 15 años Viste Le gustó Le atrajo El otro tipo también Ya, chévere Pero date cuenta de que A esa edad Es como que Chucha, me gustas Y no No es como ahorita No sabes que Que seamos amigos Conozcamos la familia Y toda la huevada Ya, entonces A esa edad Es como que Me gusta, me atrae Y ella es Y ella va a ser Y ajá Y quiero ser mi novia Y como a él Yo no lo conocía antes Te digo que yo me la acerqué Me la acerqué Con un Si tengo una pijamada Con Me la acerqué O sea, sí tenía interés por él Claro Pero comencé de forma amistosa Toda amistad Y así pasó el tiempo Hasta que A él le surgió el sentimiento Pero la mató Directamente Cuando se me declaró ¿Me explico? O sea, no No dejó fluir Ni que terminamos de conozcar Ah, ya, ya Ajá Claro Y bueno, al final Le dije que no Como a la semana Me la escapé una semana ¿Una semana? ¿No fuiste al colegio? O sea, me la escondía Ah ¿Pero cómo te escondes? En los baños Comía en los baños No jodas ¿En serio? Sí ¿Cómo puedes dormir Con las noches? Por eso Bueno, igual creo que hay ese cambio Como dijo Ana Como dijiste tú también Porque por ejemplo Hoy en día Según yo Según Maloxi Según Maloxi Yo digo, a ver El Oxi Yo cuando estoy conocido Una mujer Pongan claro Quiero esto Porque yo ya tengo amigas Yo ya tengo amigas Por ejemplo Tengo a Ana Tengo a Brian Tengo Yo ya tengo ¿Qué? Amigos ya Amigos De Perú te cayó eso ¿Verdad? Usted debe estar picándolo El soplador Este O sea, yo ya tengo claro Que quienes quiero que estén En mi vida como amigos Para siempre Y si yo te escribo O si ustedes le escriben a alguien Ya a esta edad Y ponerse que Comencemos como amigos No, no, no Yo te quiero para esto Y yo ya tengo muchas amigas Yo no quiero estar perdiendo El tiempo de que Que sí Que te duele Ya comiste No se quede Porque Por eso está solo Ni yo tengo novia Ni yo tengo tiempo Perdón Y no tengo novia por eso Porque es verdad O sea Poner las cosas en claro Quiero esto Y no lo otro Y yo creo que así Pero es que todo depende Cómo fluye Porque por ejemplo Si está la química Y todo Chucha Chévere Bacán Ya Se da La amistad Porque también hay una química En el juputa Cuando tienes una amistad Increíble Una persona que recién Estás conociendo Y es como que O sea Tengo a mi amigo acá Pero no tengo esa química Con el de acá Y que es una persona Que yo recién estoy conociendo ¿Me entiendes? Me ha pasado No sé a otras personas Pero a mí me ha pasado ¿A ti te ha pasado Que un amigo Se te ha declarado? Sí Verga Sí 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 Muchos Pero No, no Sí, así también tuve Una vez que tuve Una persona que a mí me gustaba Pero ¿qué pasa? Y lo pierdes ¿Qué haces? No se ha perdido la amistad Porque yo soy muy Soy muy pana O sea No es por Por alabarme Pero soy muy pana Es como que Se lo digo de una manera En la que En la que O por lo menos No me demuestra que le duele Entonces por mi lado Yo sigo bien Y luego te sigo tratando normal A mí no me incomoda Yo incluso yo creo que Yo puedo ser Amiga de mis ex Pero ellos no pueden Porque por alguna razón Y lo malinterpretan Falta de madurez Falta de madurez Y de hecho en el colegio O sea No sé si yo era Estaba madura en el colegio Pero Podía hacer eso Como que seamos amigos Y ya Y yo no iba a lanzar indirectas Ni puntas Ni nada Pero el resto si lo hacía Entonces ahí se volvió incómodo Por la falta de madurez Por la falta de madurez Entonces Ya pues depende De las otras personas también Y del contexto Porque por ejemplo En mi colegio Podían ser La pareja de novios Más felices Más Con un grado de madurez Normal Pero la gente que rodeaba Era bomba Ya Y tu relación dependía De todo De toda la promoción Así Ya Entonces Así era Ñeño Así era Y ya pues Lamentablemente Era así Y ya Digo algo Algo ¿Cómo ¿Cómo se puede Llegar De pasar De que me gusta Alguien Demostrar en mi Por ejemplo Que te demuestre yo Me gustas ¿Y no crees Que se dañe un poco Ese feeling? Es lo que te acabo de decir Por mi lado Te gusto Respeto tus buenos gustos Pero no Y yo puedo Y yo puedo Y yo puedo Seguir con mi vida Y seguir tratándose Normal Pero no sé Cómo la otra persona Lo tome Pero es que quizás No te gustaba a ti Tanto Y si te gustaba tanto Y tú eras la que le decía Oye sabes que me gusta ¿Y él te bateaba a ti? También ¿Se podía seguir siendo Yo puedo Yo puedo Depende del sentimiento Porque hay personas Que Sienten bastante Hacia esa persona Que cuando Es bateado Como que no la ve Con los mismos ojos Aunque pase el tiempo Ya está bien Ana me pudo decir Que Como amigos Chatos Yo puedo aparentar Pero siempre voy a tener Ese sentimiento con Ana Pero A la final Todo depende De esa persona Que siente Si quiere Sentir Ese dolor Porque es un dolorcito Sí Es un dolorcito Un poquito agudo Por ejemplo Yo Un saludo para mi amigo Que yo sé que está haciendo esto Que fue algo similar En el colegio Yo estaba en una relación Pero ese mal Me terminaba siempre Entonces me terminó Y yo estaba soltera Entonces yo Un chico que me trataba bien Que daba Mucho por mí No, no, no Y yo dije Tú me gustas Pero Vamos a ver qué pasa Pero yo Muy en el fondo Sabía que seguía enamorada De la otra persona Entonces Pero yo le decía Como que Espera Vamos despacio El man No El man De cabeza Le metió quinta Le metió quinta Y ya pues Un momento en que yo le dije Sabes que Sigo enamorada De la otra persona Pero podemos seguir siendo amigos O sea Todo normal No Él se fue a la O sea Él se fue a la Nos veíamos todos los días Y él me veía con mi novio Y era súper incómodo Pero con el tiempo Ahí es donde yo voy Que si la otra persona Con el tiempo igual Puede adormecer Esos sentimientos Y quiere ser tu amigo Porque dice Esta chica También me gusta como amiga Entonces Fuimos amigos Y hasta el día de hoy Somos amigos Y no pasa nada Y todo normal Claro Ya Depende de la otra persona Incluso tengo varios conocidos Y bueno Ese también era un pensar mío antes Que lo quité Pero hay varios Que todavía lo mantienen Y sí lo veo lógico De que cuando tienen Ese sentimiento bien fuerte La opción de ellos es Alejarse por completo De todo lo que Tenga que ver con esa persona Hasta que Calmen ese sentimiento Claro Por ejemplo Te doy un ejemplo Voy a citar a Maloxi Con su vida A Maloxi Maloxi o a Jair No a Maloxi Por ejemplo Maloxi Un tiempo tuvo algo No tuvo nada con alguien Pero pasó algo Y a Maloxi Le nació un sentimiento Que muchos ¿Qué fue eso? ¿Qué cosa? Como que le pasó algo así Me deprimes Por si acaso Con la señora No No, no entendí No, no entendí Bueno, no entendí Cuando lo vea Jair Si tú lo estás editando Ahí sí Ahí sí lo Bueno La cuestión está Cuando Cuando pasa algo Ya son panas Pero pasa algo más allá Y después de que pasa algo Uno de los dos Se queda con un sentimiento No vuelve a hacer lo mismo No sé si les ha pasado Pero no vuelve a hacer lo mismo Porque uno de los dos Se queda con eso Y aunque Se dejen las cosas en claro Y ella te diga O él te diga Solo es hasta ahí O sea Lo que hoy día pasó Pasó Pero no va a pasar De más Te queda ese sentimiento Que tarda muchísimo O sea Me tardó muchísimo Que se duerma Porque era un sentimiento De que Tú la veías Incluso era como Un sentimiento Dual Porque ella también te veía Por ejemplo En fiestas Que a veces nos tocábamos Nos topábamos ¿Qué? No, no Nos O sea A veces cuando nos veíamos En esa fiesta No sé si les ha pasado a ustedes Que se ven con su ex O que se ven con su casi algo Es como incómodo ver Cuando hay un sentimiento Cuando hay un sentimiento Verla con otra persona Cuando recién ha pasado algo Contigo Es como que incómodo Y a veces Yo lo que decidí Fue hacer lo que dice Jessica Me alejé un tiempo Y así alejándome un tiempo No pude superarlo ¿Viste una semana en el baño? Si no, no vale Si no, no cuenta Una semana en el baño Como Jessica No, no creo que no Porque me volvía Eh, ya sale del baño Que estás así Pero sí O sea Hay un sentimiento A veces que te queda Y es un sentimiento Pasivo, doloroso Silencioso Que no lo puedes demostrar ¿Qué te ha pasado a ti? No, yo en cambio Yo era el amigo enamorado Pero nunca me declaré Absolutamente nunca Nunca, nunca como que Sí soy Es que la verdad Preferí Ocultar esos sentimientos Ocultar esos sentimientos Exacto Ocultar esos sentimientos Para no dañar una buena amistad Porque si lo hacía Obviamente que las cosas Se iban a poner Sí, sí Y a uno ya porque ya conoce Cómo es esa persona Entonces Absolutamente no Pero ¿Qué pasó? ¿Se fue algo? Se descargó Pón la otra batería Bienvenidos al episodio De Halloween Igual ahí si se ve Venimos a la zona oscura Si deseas probar una bebida dulce y cremosa Para tus fiestas y reuniones No dudes en elegir Hermano Para nada No dudes en elegir a My Cocktail La mejor opción En cocteles listos para servir Brother Y disponemos de cinco sabores Hay chicle, menta, frutilla, piña colada, chocolate Además contáctanos Al servicio de domicilio Que es el número 0958 8809 76 Síguenos en nuestras redes sociales My Cocktail Subguión S Y My Cocktail Con ellos Disfrutamos Ya, o sea, sí Y lo que dice Aaron Es verdad A veces por dignidad No sé si es miedo O el no atreverse Aunque yo creo que yo sí me atrevería A decirle a alguien como que Oye, tú me gustas Pero Pero Es preferible como que evitar ese mal momento Y dejar que las cosas pasen En mi caso No porque esa persona sea una miércoles Ya Sino porque es preferible como que Dejarlo así y ya Y igual En el fondo tú siempre sientes como que Espero que algún día esa persona me diga A mí Que también Y ahí yo le digo como que Tú también me gustas No, pero nada, se casó ¿Se casó? Sí Plot twist Plot twist Se casó ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 24 F No se casen No se casen Ni tengan hijos Por favor Eso es otra Hagan un favor al mundo En algún momento Se han enamorado O han tenido fantasías así Como que Ay, sí En algún momento va a aceptar De un profesor O una profesora joven Oh, ya Mayor o súper mayor Que ustedes No No ¿A ti? Y a ti No Jessica, no vas a comentar algo acerca de ¿A qué? No, sí Acerca del tema de Aarón Que mencionó De que era el amigo Que se resguardaba Los sentimientos Por el simple hecho De no dañar la amistad Desde Bueno, sí Desde que estoy en colegio Yo tengo ya una mentalidad De que Bueno Me le voy a declarar Pero No quiero dañar la amistad Así que Voy seguido de algo Y yo como que Tengo un párrafo Marcado en mi cabeza Que dice Que me la acerco Y digo Oye, ¿sabes qué? Me estás atrayendo Porque también es A veces las palabras que utilizas Una cosa es atraer De que me gustas De que estoy enamorada de ti No Oye, ¿sabes? Me estás atrayendo Me atrae esto de ti Me gusta tu físico Cómo me tratas Bla, bla, bla Pero No me gustaría Dañar la amistad Esto que el otro Y quisiera saber Tu punto de vista Porque siempre me gusta Preguntar Sobre esa persona Entonces Hoy día voy más tapado Para que no te atraiga nada No, Jair No, Jair Me retiro Me sentí incómodo A ver Me estoy metiendo en su historia Como si Como Como si fuera El man de la historia De ella No, yo No, Jair No, Jair Funado Un shot Por cada pelea Que tenga Anabella No, ya Ahorita Yo creo que Ahora Mi conclusión Que tengo 22 años Y que hace 4 años No estoy en el colegio Es que Las relaciones de pareja En el colegio Son muy sobrevaloradas Sí, demasiado Demasiado Porque te hacen perder Tiempo Concentración Estabilidad emocional Y hasta estabilidad económica Porque tú no trabajas En el colegio Porque yo no tenía plata En el colegio La cajita de gloves Pero todos esos chicos En el colegio En el colegio En el colegio Tenían plata Ya Y yo no tenía O sea, era como que Pero yo me sacaba La madre así sea No comer en el recreo Para que Para que tenga Su buen regalo De mes Ya, o sea Y no No, no O sea Es necesaria la experiencia Sí Hay como una ambigüedad Pero yo creo que Es muy sobrevalorado Y me pude evitar Muchas cosas Y pude disfrutar Muchas cosas más Si no hubiese tenido Una relación Pero lo pudiste utilizar Como desarrollo de personaje Pero hay otra forma Por la anécdota Por la anécdota En el momento No sabe Qué va a ser Qué va a ser Es más Creo que se ha normalizado Que Todas las cuestiones O situaciones Incómodas Dolorosas O chistosas Se cuenten Pero por ejemplo Antes Según yo Si contabas Si no contabas Una historia Donde salías victorioso Era Pendejo Ahora es como Que se ha normalizado Que sí A mí también me pasó Y toda esa cuestión Como que más Estando pera Se llama empatía Sí Se podría decir Lo llevaron a eso Esta generación Como que es más sensible En esas cosas Más consciente Y es como que Son más auténticos En general Mientras más raro A veces es Un aplauso Por las nuevas generaciones Un aplauso Lo arreglaron Lo lograron No en todo Pero se lo arreglaron Tampoco lo normaliza No, no No va a decir Ay eso La chaviza La chaviza ¿Alguna vez te batió Alguien en el colegio Que tú Tú como que dijera Me gusta No, nadie lo batió Tú dijiste una vez Que nadie Tú dijiste Si te acuerdas Tú me chagaste Horrible Esa man es efectiva Es que analizando Todo lo que Entonces sí Sí me acordé Pero no En el colegio no ¿Nunca te dijeron no? Ajá No ¿Tú? Tengo algo bien marcado Te pelaron Conté una historia Donde yo batiaba a alguien Ahora voy a contarla Cuando me batiaron Chut 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 Ya no lo comparto Ya no voy a compartir este video Lo tengo en las redes Es que no Pues Jair tiene que mutear eso No, si lo mute Más te vale Ya pues Bueno, continuo con Ya No, no fue Esta vez No No, el otro ¿Alguna vez se han enamorado de su mejor amigo en el colegio? O sea, a mí me ha pasado Sí, lo puedo contar Y eso va de la mano con lo de Jair De que me batió De que te gusta O sea, sí, me trataba muy bien, muy bonito Y él primero comenzó a sentir sentimientos por mí Yo le dije que no Y seguíamos con nuestra amistad de mejores amigos Él conoció a una chica ahí en el mismo colegio Y luego me comenzó a gustar a mí ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué son así? Luego me comenzó a gustar a mí Y bueno, yo dije Como está con la otra chica y demás Voy a dejar las cosas en claro Simplemente para liberar el sentimiento Y estar más tranquila Fui Se lo dije Y Y a raíz de eso mismo Me dijo que ya dejamos de ser mejores amigos Porque la otra chica Estaba Se puede decir que es celosa Sí No, no, no Estaba celosa de que pasaba mucho tiempo conmigo Y de que la mayoría nos molestaba en el colegio Lo normalito Esa Uy, se gustan Que no sé qué Sí No hagan eso ¿Te ponemos un árbol? Sí Me amaré Ya bueno Y a la final Eso fue en el laboratorio Me fui ¿De dónde fue? Me fui en la Es que eso me marcó Porque me dijo Es que sí Yo ya no te estoy considerando mi mejor amiga Ajá Te rompió Me rompió en mil pedacitos El corazoncito O sea, sí me sentí mal Cuando me dijo O sea, te quitó La amistad prácticamente Sí No es que te dijo No, vamos a seguir siendo amigos Pero por ejemplo Mejores amigos Yo ya no creo en ese término Porque sí Que mejor amigo es con el quien paso Y tampoco quiero ponerle Una etiqueta Sino que Hoy paso contigo Eres mi mejor amigo Y mañana paso con Ana Ella va a ser mi mejor amiga ¿Me explico? Él le quitó esa etiqueta de Mejor amigo Sino que Por solo amigo Ajá Como que yo Mejor amiga es Jessica Mejor amiga Eso lo tengo marcado hasta el día de hoy Chuta Y me duele Porque te sigo viendo Hubo una segunda vez que te batearon No, no sé Pero si era guapo Nada Nada, mentira No es simpático, simpático Es buena gente Pero es que cuando uno se enamora No está viendo nada Ah bueno, la cosa es que Ese man me batió Fue por la man Por la pelada ¿Duraron un buen tiempo? Él enculadísimo Él enculadísimo Pero la man le hacía huevadas Tú, Ana ¿De qué? Te han bateado En el colegio ¿En el colegio? Eh... No, no cuentan Porque éramos novios Y yo siempre quería volver Pero él no Entonces Uno siempre vuelve donde fue feliz Estás heavy ¿Tú no buscas? ¿Cómo no busco? Buscas a esa persona Si te atrae Llamas la atención o algo No entiendo O sea, tú no buscas a la persona Que te gusta Yo estaba en una relación Yo no tengo más experiencias De vaciles en el colegio Porque estuve cuatro años En esa relación Ah, cierto Y terminaba Me terminaba Se iba a Estados Unidos Volvía Uy, eso fue muy específico Volvía Y... Y al final Se quedó de novia Con la que me ponía los cachos Quería decirlo Quería decirlo Qué más Gracias No, no Pero ya todo bien Todo bien Pero necesitaba decirlo Porque estamos hablando del colegio Ahora en la actualidad Como dice Ana ¿Te gusta como que Llamar la atención de alguien Si te gusta O no? Me cuesta Me gustaría poder llamar más la atención Pero me cuesta Pero trato de manejar las fichas A mi conveniencia Para que todo surja Pero me cuesta hacer ese acercamiento Y yo Casi somos las mujeres Astuta Normal ¿Cómo estás? Vamos con la... ¿Te duele? Es que si llamo la atención Para el chico Sí Se puede decir que todas las mujeres Lo hacen a su forma Eso, eso Sí, ahí sí Pero se dan cuenta Que los hombres no tenemos indirectas Es como que Lo dicen Tener claro Por eso terminan así A ver, a ver No, no, no Por eso son así Los hombres sí entienden las indirectas No, no siempre No Siempre Los hombres sí entienden Pero se han creado Han creado esa masa en su cabeza De que no entendemos No, pero sí entienden Siento que a los hombres Le gustan las cosas directas En cambio a las mujeres no Por eso siempre hay esa contradicción Entre los hombres y las mujeres Mira, yo iba a decir algo Que siempre tenemos Como que no es pelea Sino un tipo de perspectiva diferente Debate Por ejemplo A ella le gusta que todo sea orgánico Que todo prácticamente Se alinee en los planetas Y que ella vaya Y yo siempre le he dicho Que vaya Que vaya Perfeccionista No, pues que todo se alinee Para que salga a su favor A eso me refiero Eso se entendió, ¿verdad? Sí, sí Ah, ya, ok La cuestión está que Yo digo que siempre detrás De lo que a ella le pase O su pretendiente Busque de ella Hay detrás creando eso Y por lo general Siempre lo creamos Nosotros Porque nosotros siempre tratamos Como que llamar la atención A veces mal Porque lo hacemos pésimo a veces Pero yo le digo Nada es orgánico en esta vida Todo siempre Hay alguien detrás Por ejemplo Si eres religioso Hay alguien detrás Un Dios Que está organizándote tu vida Para que tu vida sea orgánica O si crees En algún tipo Del cosmos No sé qué El cosmos Y el universo está haciendo Y el universo está haciendo Para que tu vida Pase las cosas orgánicamente En cambio En una relación O en algo O en algo Que está pasando entre nosotros Que estás conociendo Uno de los dos Es el que se pone en la mochila Y dice Yo lo voy a conquistar Uno de los dos ¿Sea hombre O sea mujer? O sea mujer Yo digo O sea En cierta parte Sí Si me declaro aquí A mi crush Ágale 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 Así que es muy en vivo Y lo etiquetamos Es misterioso Por favor hazle caso a Ana Ella sufre Funado ¿Cómo se sintieron Ya cuando salieron del colegio? O sea ya cuando Ya cumplieron esa etapa Ya dijeron por fin Ya salía esta huevada De la vez Ya estoy tranquilo ¿Cómo se sintieron? ¿Y qué hicieron luego? Dije por fin No sabía qué hacer con mi vida En realidad Es lo que siempre nos pasa No sabemos qué hacer No mentira Yo sí quería No yo sí quería estudiar Yo sabía que quería estudiar Pero Todo el mundo me decía Tómate tu año sabático Porque yo era Un curso más arriba de los demás O sea era la menor A los 15 Cumpliendo 16 Y yo no me quería tomar Mi año sabático Porque yo decía Yo decía Puta una chica Recién cumplidos 16 años En la universidad Todo el mundo Puta la sensación Y por eso no me tomé Mi año sabático Y entré directo Entré directo a la universidad Y fue chévere Porque la mayoría Te hace presentar Y todo el mundo Que a 24 Que a 25 16 Me duele Yo bien fresca Sí Titi está con unos hijos De 35 años Estudiando Soy el menor Y el más alto Y yo ahorita ya no Bueno Bueno sí Sigo siendo lo menor Del curso ¿Qué creen que es Lo más difícil De esa transición De colegio A vida de adulto? Todo La economía Pero y la espalda Las rodillas Ansiedad Todo Todo el juego Horrible Es diferente En ese ambiente De trabajar De trabajar Y el cole Porque Pues Por lo menos Yo siento que en el cole No hay malicia Como tal Una malicia concreta No sí hay No sí hay Mucha malicia Ahorita en la actualidad Sí No es como Que uno Están bien freciados Hace 15 años Uno cojudo Que te pegabas Y ese boba Era el boom Así ¿Me entiendes? Pero ahorita no Ahorita es Te vas a la esquina Y ya te matan No te matan a matar Que es muy diferente Y a esa edad ¿Me entiendes? Entonces es demasiado Este En la actualidad Por ejemplo Yo he visto Este Bueno Gente que se ha graduado Recientemente Y tal Y es chévere y todo Pero Cuando ya llegas A la universidad Lamentablemente Es horrible O sea O sea Más que todo Depende de la familia O sea Con la que llevas Y todo eso Si tú eres La cabecilla así De la familia Puta Te estás llevando Una cruz inmensa Otra de que tienes hermanos O tienes otras personas Que te ayuden Como tal Económicamente O emocionalmente Súper Es como que Va algo equilibrado ¿Me entiendes? Entonces Todo depende De las personas Que en sí Nos reunimos Nos reunimos Pues Más que todo eso Y Ahorita En este país Tú sabes muy bien Bueno Todos sabemos Que la economía Es una huevada Ya Estamos Estamos en la mierda No es como Ahora que ahorita Los padres Sí Pero es que yo A tu edad Que esto y que el otro Yo disfrutaba Mi juventud Y el colegio Que esto Yo salí a la universidad Y hijo puta Pero date cuenta En esos tiempos Y ahorita Ahora ya uno No puede regalar Una Nutella Ya no Y ese huevada No Ya hasta Esa cerveza La van a tener Que pagar a ella Ahora regalas a tu papas A tu menestra Sí De lo que Romantiza Algo así Sí Pollo Sí En el colegio Sí está bien Pero ya fuera Creo que sí Nuestros abuelitos Especialmente Tenían como que Sí es verdad Era Claro La inflación Era poco O sea Sí Es casi imposible Ahorita Pensar como ellos Y la competitividad Que hay Tanto en una carrera Como Antes creo que un mecánico Había uno por cada pueblo Creo Ahora tú Un mecánico Lo encuentras donde sea Oye pero no solamente es eso Porque ya Eso por un lado Viéndolo ya Desde la perspectiva Como adultos Pero la transición Del colegio A la universidad No estás pensando Como adulto Y lo que más Por lo menos Lo que más me afectó Fueron las relaciones sociales Ya En ese paso Porque tú vas a la universidad Y es otro mundo Ya Y cuando yo salí Del colegio Fue como un choque Porque me di cuenta Que todos eran unos hipócritas Ya Y fue como que Llego a la universidad Y se me acabó La vida social O sea La persona popular Que yo era en el colegio En la universidad Se fue Y yo llegué a la universidad Así Yo vengo aquí a estudiar Yo no vengo a ser amigos Es como que la universidad Es la realidad de todos Sí Te da una dosis de realidad Ajá Sí A mí lo que me costó Fue pedir permiso Para ir al baño No se pedía permiso No sabía eso Y estaba Como que Puedo ir al baño Puedo seguir Puedo seguir Ajá Según Es que cada persona Es que cada persona Es un mundo Pero a mí La dosis real De lo que es la vida No es la universidad Es el trabajo El trabajo es complejo Ya manejas plata Ya son otros intereses Son intereses muy Muy duros Hay gente que te quiere hacer Mucho mal Simplemente por el hecho De que eres físicamente Más bonita O más joven O más inteligente Me funó O eres jarón No funó No funó Sí Pero bueno Sí, la verdad que en el trabajo Creo que lo hemos vivido Brian que está en Perú Ojalá que te pique la oreja de nada Sí, como que Ya lo extraña Ya lo extraña amigo No, la cuestión es que Si nos toca Nos toca duro Más creo en el trabajo Han tenido esas experiencias Duras del trabajo Que te dicen Me quiero votar Estoy llorando O ya no Ya no doy Como yo cuando me voté De Chuchaki Pero hasta eso Incluso también he visto Cosas La blipeas Que dicen que Ahora te festejan Porque te votan un trabajo O sea Han normalizado también La salud mental Gracias a Dios Han normalizado todo eso Y te felicitan Cuando te votas Ya no es cuando te votas ¿Tú? ¿Tú? Decías ser feliz Decías ser feliz Ah, sí Va O sea Bien A ver A mí A mí no Yo quiero que me voten Por eso sí voy a Estoy acá Y veo el podcast Mi jefe Varias veces Sí me hizo llorar Jefe Porque yo cuando Eso sonó muy Chucha Miren En esta ocasión Ustedes se fueron Me puse No, ya Ya hablando en serio Ya hablando en serio Este Cuando sales como De una burbuja Del colegio Vives como en un mundo Y cuando te tiran Al mundo del trabajo Por ejemplo Yo tuve un jefe Muy rústico Que gracias a Dios Ha ido evolucionando Se puede decir Su carácter Pero a mí sí me mandaban A la verga Así como que Esta hueva está mal Vales verga Te lo juro Y te forja el carácter Porque por eso Digo de cierta manera Como tú decías Aarón Que se ha normalizado La salud mental Pero a veces Son malos los extremos Porque ahora Por ejemplo Tú le dices O le dices A una persona A una empleada Haz tal cosa Y lo quiero Para tal hora Que podría ser Algo que sí Está dentro De sus posibilidades Se llevan Al estrés Completo Por algo Que sí se puede Resolver Y a veces Yo digo Gracias A Dios Viéndolo ya En retrospectiva Que me tocó fuerte Para que ahora Viendo Porque ahora Todo es como que Se ha normalizado Eso Y cuidan mucho eso Y yo Por ejemplo Otra vez veía Que le retaba A un amigo Mi mismo jefe Que en el 2013 Me tuvo Ahora en el 2022 Y literal Le habló Como la gente Y yo digo Eso no es retar Y ya tú Te vas como que Esa cosa no es retar Y tú te quedas como que Vienes arrastrando Una Un problema Quizás Y lo normalizas tú Entonces De cierta manera También hay que cuidar eso Los extremos Y tanto nosotros Que crecimos Con otra generación Incluso de colegio De no normalizar Eso que estaba en el pasado Traerlo al presente Porque Siempre van cambiando Bueno ya un poquito Para terminar Porque igual tuvimos Por el más técnico Para la gente Que nos está escuchando Por Spotify No se dio cuenta Pero para la gente Que está en YouTube Si te diste cuenta Si te diste cuenta Que dice Ay se fue la imagen ¿Dónde está? La cuestión es que Ya un poquito Para terminar Creo Que uno de los momentos Más significativos De nuestras vidas Es la La grabación ¿Cómo lo viven? ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Cómo Fue bonito? ¿Fue feo? A pesar de que Mucha gente A veces Lo menosprecia Pero creo que Es un momento Significativo Pues la verdad Si soy sincero Todo el colegio No fue ni ¿Sienes sincero Siendo sincero? Siendo sincero Todo el colegio Fue como que Normal La verdad Fue muy rápido Sexto año Básicamente Murió rápido Entonces la grabación Fue algo bonita No me lo esperaba Porque el colegio Era una mierda Pero Si fue bonito Todos Y en vez de decirle Lo típico que hice Vamos a extrañar a los compañeros No, yo los odié Nunca me cayeron bien ¿En serio? ¿Nunca te cayó bien nadie? No, nunca Pero que te hacían bullying Si te hacían bullying No, la verdad es que no Simplemente Ya quería terminar ya De esa etapa de mi vida Todos los años del colegio ¿Fueron en uno solo? ¿O ha sido saltado? ¿Cómo? O sea, todos fueron En una misma institución Sí, los últimos tres años Sí O sea, cuarto, quinto y sexto Sí ¿Cómo fue la grabación Para ti? ¿Para mí? Sí No quiero hablar de eso No, sí O sea, a ver Yo estaba en otro paralelo Y mis amigos Eran de otro paralelo Entonces yo No fui a mi fiesta De grabación de mi curso Sino a la fiesta Del curso Donde todos eran amigos míos O una parte de ellos Pero sí Fue raro Fue raro Porque Porque ya pues pasaron cosas Pero Pero fue una bonita fiesta Gracias Ahí se te cruce a ti No No, no Ahí se le cruce a ti Ahí se le cruce a ti ¿Y tú, Ana? El mío sí Fue normal De hecho Este Siento que Bueno A mi parecer Pues en mi grabación Yo estaba más enfocada En ese entonces Mi pareja Y no teníamos que Los amiguitos Y tal Y todo Porque a la larga Sí tuvo La El compañerismo La amistad Y todo Pero cuando ya sabes En el punto de que Cada quien va a partir Se lo voy a como Se da cuenta Ahí mismo Ahí mismo te das cuenta Quién es quién Entonces Es como que no hubo La en sí La química y todo Pero sí Fue cool Y hasta ahorita Yo los veo Mis amigos Mis amigos Compañeros del colegio Y saben que yo los quiero Yo los adoro Y de hecho Orgullosa de ellos Porque han avanzado Más que Tú tuviste fiestita Una fiestita Sí, pero yo no fui No como que te da Como que Hubiera ido Si hubiera habido La posibilidad No No Por ejemplo Bueno ¿Dónde estoy? Acá Bueno Antes de pasar Con mi historia Tú Tu graduación ¿Qué te puedo decir? En mi último año Es como que recién Vine a vivir Lo que debería Haber pasado En primero, segundo y tercero Por eso es que no tuve Como que tanta Tanta afinidad Con los de mi curso Porque La mitad de eso Eran de mi colegio anterior Así que prácticamente A eso sí Como que lo sigo frecuentando Por lo que ya llevan Ocho años Conociéndolo Me explico En cambio Con los que eran De primero, segundo y tercero Que te digo que solo en tercero Recién empecé a convivir Con esa gente Como que no tengo Tanta Ya ir paseando vaginas No tengo tanta Afinidad con ellos ¿Y tu fiesta? Ah no Yo no sé de qué fiesta No sé qué colegio De ricachones fue En mi colegio No hicieron fiesta de grabación O sea No ahí Pero como una Ya Hay la ceremonia Pero a veces No les pasó Una fiestita aparte La gala Claro En un hotel Sí No Yo sí Colegio de ricos Colegio de ricos Cosas de ricos No en lo mío nada Solo hubo la ceremonia esa Y vamos a la casa Que hay pollo hornado No No Ni eso Nada No O sea Eso yo quería contar A veces por cuestiones económicas Uno se pierde De vivir momentos Y ya pues Yo sí Hubo fiestita de graduación Pero no No pude ir Porque No había plata Entonces yo sigo Hay momentos Donde uno se pierde Y es como que Trae esa impotencia De no poderla haberle vivido Porque no tenías los recursos Entonces Cómo hubiera querido pasar Mi fiestita de graduación Con la gente Sabes que yo tengo muchas lagunas Y a la final sí pasó Y yo estoy diciendo que no Y mis compañeros Van a estar con la mierda Oye Chucho Sí hubo Sí hubo Tú fuiste No pero O sea al menos de que tengo esas lagunas Simplemente acá fue la ceremonia Te entregaron el papelito La fotito Y fiesta Se quisieron hacer Pero así como están Hasta el día de hoy Esos grupos de colegio De que vamos Reencuentro y todo eso Nunca se dio Nunca se dio Nunca contesta No yo no Soy de esas personas Que no te contestan Porque paso ocupada Como tú lo mencionaste Que hago baile Y de fútbol La más pelota No mentira No sino que uno llega cansado Así mismo cuando ustedes Salen del trabajo Y a veces les dejan de contestar ¿Por qué? Porque vienen cansados Y a veces si no quieren responder ¿Se acuerdan de alguien Que les hizo la vida imposible? No alumnos Profesor Profesor Y algo para cerrarlo Alguien que Los haya querido dejar supletorio O se quedaron supletorios En el colegio Nadie 10 y 10 Todo 10 y 10 No yo sí Obvio No mentira No yo sí me he quedado Ah no no Quedame no No supletorio Supletorio En la UCI Pero de ahí en el colegio no ¿Pero qué pasó? ¿No les gustaba estudiar? Cuéntame Sí cuenta La de la UCI En la universidad digo Eso sí me pasó Por eso te digo Por lo que recién en el colegio Sí va bien Recién en la UCI digo Sí No yo odio los números De esto De contabilidad Y peor si hay letras Y peor si hay letras Ya Y sí me quedé en supletorio En contabilidad Sí Complicado señora Era 6.98 por ahí No me pasó igual Mira qué tan viejo soy yo Que yo nunca alcancé Que me califiquen con 10 Y no con 20 ¿Con 10 o con 20? No Con 10 El 2018 Ay no Ya era con 10 Yo alcancé con 20 Nunca Nunca Pero si ni siquiera Hice el Cineciclo No No Sí lo hice No pero en el momento Bueno salió Yo sí lo di Pero cuando tenía que darlo en papel Yo Sí ¿Por todos lados? No yo lo di Yo lo di Por eso me duele la espalda Oh viejo Sí lo veo Ay me Bueno chicos Algo que decir chicos Este podcast ha sido un poco improvisado Teníamos otros planes Se nota No pero creo que sí hemos sacado conversaciones No sí está súper bueno Mándale saludos a sus amigos del colegio Si es que aún se llevan con los amigos del colegio ¿Se llevan con sus amigos del colegio? ¿Está bien? Sí Yo no Yo creo que mis amistades Una vez más Más Top top Son mis Cuatro o cinco amigos del colegio Uy ya va a llorar Nadie más Ya ya Solo hay Uy ya va a llorar Solo hay Nadie más Y tú lo sabes ¿Y qué? Tus amigos No me saludo Este Ellos saben que yo los quiero mucho Es que yo Mira yo Yo hace Muchos años yo hacía Fiestas Bueno chupas Y terminaba en fiestas destructivas Entonces siempre ellos estaban ahí Ya Entonces teníamos Fiesta destructiva Con palta Sí Entonces este Pasa Y acontece Que hay cosas que no se podían decir en ese momento En las chupas de fiesta Porque ya tienes tu pares actual O qué va a pensar Como ahorita Ajá Ok Loquito Ya Pero no Con ellos me dio súper bien Te maravilla Es como que Esas amistades de que no ves dos, tres, años, cuatro Pero Como que retomas Y es como que Y llega la confianza Y la confianza siempre está Mira te acuerdas que el episodio El primer episodio que tú viniste Ajá Tuviste con mi crush De la escuela Ajá Literal no nos habíamos visto en 18 años 18 años Y esa vez Tuvimos un podcast Que fue cool Que fue cool Que fue cool Y ¿Qué? Vayan a verlo Vayan a verlo Ah sí Perdón Vayan a verlo aquí Si va a estar Yo decía ¿A quién vas a ver? Ya Bueno Y nunca más nos volvimos a chatear Como que así Fue ese día del podcast Contigo Y ya nunca más Nos volvimos a ver Bueno ya Y bueno Un saludo Un saludo a tus amigos Bueno más que un saludo No sí Sí me llevo con la gente ¿Sí te llevas? De mi curso sí Y ahí hay Con la gente Con la gente No y de ahí Con las personas Que estudiaron conmigo Y como que nunca hablamos También están ahí Así que Les mando saluditos Y también les pido perdón Si es que me han invitado A salir A encontrarnos Conciliadora La señora No es que no Siempre me invitan La señora conciliadora Siempre me invitan Siempre me dicen Salgamos Reencuentro Y todo lo demás En especial Mis cuatro amigas Le da pereza No, no es que me da pereza Sino por ejemplo Una Estaba conviviendo conmigo Y ya se dio cuenta No les importa Del desastre Que paso día a día Y es por eso Que no salgo Así que Perdón Pero si está En un episodio De Chuchaki Según mi mamá Estoy grabando la tesis Para mis amigos Del cole Este No he hablado Hace años Con ellos Pero es culpa De ellos Porque Siempre es culpa Del resto Nunca es culpa De tuya A ver Si los pongo Un poquito En contexto Me van a entender En sí A ver No No tenías amigos No, bueno Ya me dieron pauta Mis amigos Mis mejores Bueno Esto ha sido El episodio De Chuchaki Sin mi querido Brian Saludos Acá desde Guayaquil Ecuador Donde estés Donde estés Esto ha sido De Chuchaki Vamos Aunque te vas No De Chuchaki De Chuchaki Gracias por ver el video.